Hola que tal gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, les traigo mi plantilla, les dije que el día de hoy les voy a traer mi plantilla que usé este FUT Champions y el FUT Champions pasado lo probé de FUT Champions porque era una plantilla bastante cara y quería probarla bien para ver que tal iba y ya puedo decir que tengo la opinión total de esta plantilla, la plantilla cuesta 2.5 millones o sea 2 millones y medio, es una plantilla cara e incluso a mi puedo decir que me costó más, me ahorré las monedas de este jugador de aquí que lo tengo rojito pero me costó más porque tengo jugadores que ya bajaron bastante de precio y el mercado bajó brutalmente de precio, por ahí a mi me costó por ahí 3.200.000 y ahorita está incluyendo la carta rojita que tengo ahí en 2.500.000 o sea que perdí cerca de 800.000 monedas con este equipo más o menos pero pues bueno no, así es este juego y está bien, hay que seguir disfrutando y es normal lo que baje el mercado este es el equipo como vemos, opiniones generales, al final les voy a poner videos del equipo y clips y jugadas de los FUT Champions para que vean más o menos como funciona en ofensiva primero que decide, aquí pueden usar el normal, yo puse este simplemente porque me gustaba el color y quería probarlo y va casi igual que normal la verdad, la diferencia de precio son, ahorita son 30.000 monedas, creo 40.000, no vale la pena la diferencia de precio, yo seguiré con el de 90 posiblemente lo venda este aunque ya le perdí por ahí de 30.000 monedas pero pues el de 90 está bien, van igual prácticamente hay que decir que es los mejores porteros que he probado, muy pocas cantadas me hizo para brutal, hay partidos que te saca, que para muchísimo esos porteros que mejor para y tal vez tendría que me faltara probar a Oblak aquí porque Oblak también he visto que para brutal, así que entre Oblak y Ter Stegen habría que probar Oblak pero Ter Stegen va de lujo empezamos con el lateral izquierdo que es lo más flojito de toda la defensiva aquí ya este full champion voy a cambiar a Marcelo porque Marcelo me parece que tiene mejores stats defensivas en cierto aspecto y me parece que es menos tronquito porque lo que me pasaba con este Mendy es que yo sentía demasiado tronco a la hora de salir jugando porque estos dos otros jugadores son muy buenos con el pie, hay que decirlo y siempre que le pasaba el balón a Mendy sentía que un poco de peligro se me impresionaba ahí porque es muy difícil jugarlo con Mendy, es un gol muy tosco defensivamente va muy bien, muy bien porque es muy fuerte, es un juego rápido y quita bien el balón cumple pues defensivamente, tampoco es un brutal un Bandai pero cumple pero ofensivamente y en tema pases se queda bastante corto luego Lenglet que es un chetado total gente, yo lo había probado antes pero sin Sombra, lo había probado con un estilo de química que no lo aumentaba ritmo y me parecía súper lento, me iba súper mal ahora lo probé con Sombra gente, va brutal, me está gustando más que Varane, el normalito que probé y va brutal, obviamente no me gustó más que Van Dijk, ni que Mendy, ni el lateral izquierdo que lo probé central pero va brutal este el inglés, les tengo que decirlo, 10 de 10 por las monedas que vale 10 de 10 gente, ahorita está por las 40 mil monedas creo 10 de 10, va al corte, o sea cuando vas, tiene de frente al central, roba, gana casi toda gente y va brutal al corte, de los mejores centrales de corte que he probado junto con Van Dijk y tiene el plus de que es rápido, tal vez le falta un poco de físico pero me encanta este jugador y tiene buen piedad, los pases muy correctos que hace todos luego Dermilitao, esta defensa de estos tres jugadores me encanta, es de las mejores defensa que he probado en todo el juego, brutal este Dermilitao es simplemente el mejor central que he probado en todo el juego honestamente les digo, mejor que Van Dijk, que Varane, que Varane que Maldini, el lateral izquierdo de central el mejor central que he probado, tiene todo gente tiene velocidad, que es lo que unas veces cogemos en otras centrales tiene buen pase, que es fundamental tiene buen regato, o sea, no es tosco con el balón no se le va a ir el balón, como pasa con muchas centrales que si sales jugando con el balón, lo pierden no, este sí puede jugar con el balón, con él defiende brutal, tiene un físico bestial buena fuerza, 186 es una estatura aceptable es brutal este Dermilitao, siempre está bien posicionado ahorita vale creo que 490 mil monedas ya le perdí por ahí de las 165 mil pero gente, ahorita que está barato deberían probarlo porque va de 10 este jugador posiblemente es mejor ponerle sombra que Ancla, porque Ancla le sube físico pero posiblemente les recomendaría que le pongan más sombra a este tal vez sí está bien con Ancla porque le hace falta un poquito de fuerza pero este Tripier, muchos aquí escogerían a Semedo gente, les digo que Tripier es importantísimo porque si usan mis tácticas como ya saben que yo subo al lateral derecho en mis tácticas así no ocupas gastar un cambio en lateral derecho porque Tripier tiene 90 de energía, o sea, no se te cansa así lo tengas siempre subiendo y bajando es rápido, más con Ancla y si le pones sombra todavía más entonces baja muchísimo y fácil a defender tiene buen tiros para cuando llegan a ataque que yo suelo entrar por la banda con el lateral que se mete al centro y tirar tiene pase brutal, o sea, buenos centros y todo buen regate, o sea, aceptable para un lateral y buena defensa tampoco es su mayor virtud pero tiene buena defensa más con este Ancla que le va bastante bien así que recomendadísimo este Tripier, gente pruébenlo, no es caro, es 70 mil monedas, incluso 60 mil pocos de ahorita medio centro defensivo aquí estoy rezando porque salga el Modric FUTMAS porque, hombre, gente, Modric es brutal, gente 24-77, 17 goles en 92 partidos es brutal, gente, me encanta, hace todo bien es un box-to-box total ataca bien, pasa bien, tira bien tiene buena velocidad el balón súper pegado al pico me encanta a mí para mi estilo de juego es box-to-box total porque lo uso como medio centro izquierdo y me va brutal tiene buena energía, no se cansa tanto recomendado este Modric y a mí me costó 100 mil monedas, me parece y 117 mil, yo ahora está por los 90 mil, creo o sea, brutal el precio de este luego, aquí Hazard que este lo tengo rojito este va, obviamente, va brutal aquí, si tienen si no tienen a si no tienen a Hazard podrían también probar aquí poner a Marcelo y a Neymar porque Neymar me parece que es un poco mejor yo este Hazard lo uso porque lo tengo rojito y aparte sí es bastante bueno es bastante rápido que tiene buena aceleración que es importante tiene buen tiro y buen regate así que me parece una carta bestial o sea, es muy buena la carta honestamente tal vez el pase le subió un poco pero ya nada más por tema de subirle o el tiro le pondría yo lo tengo con el con pero tal vez le pondría cazador creo que iría un poco mejor con cazador pero va bastante bien este Hazard poco más que si de él 169 partidos 114 goles 80 asistencias se nota que es muy bueno o sea, hace la mayoría de cosas bien luego Messi Messi gente, les digo algo si van a gastar a un jugador caro o sea, de más de un millón les digo yo que Messi es la mejor opción porque ahorita Messi está por el millón por las 900 mil incluso creo que lo vi gente, Messi es el jugador que marca la diferencia este año les digo yo que hay partidos que este Messi te gana solo más cuando te va bien el partido es que no va laggeado gente, tiraron unos chucharros Messi que es la nota de todas partes y tienen a pesar de que no es el más rápido de los que he probado es créeme que se siente como el más rápido de todos los que he probado es el mejor tiro que he probado todo el juego el mejor pase el mejor que mejor lleva el balón pegado al pie y la única ventaja es que como tiene poca energía y lo usa de medio centro ofensivo al momento 75 ya está medio cansado pero gente este Messi marca la diferencia como no tiene ni idea va brutal vamos a ponerle aquí el cambio a MD a pesar de que ya le perdí muchísimas monedas con este Messi me voy a quedar posiblemente para el resto del juego luego estos tres jugadores que estos tres jugadores es donde hay puntos de mejora sobre todo en el equipo que posiblemente voy a ir mejorando poco a poco y ya les traigo el otro video con los con las mejores que voy a hacer aquí ya tengo planeado una mejora y también aquí en el delantero y el medio centro voy a probar el siguiente fue campeón de los jugadores y este maquilele se queda este maquilele me costó a mi 600 de monedas ahorita está por los 450 mil muchísimo más barato y créanme que por las monedas que vale como jugador francés de leyenda va bastante bien gente o sea es cumple bastante bien su función no es habilioso con el balón tiene un buen pase no hace más rápido pero es veloz o sea si cumple bien como medio centro defiende súper bien tal vez le falta en el cabezazo porque cabezaza 55 salta 79 a pesar de ser un jugador y es un jugador bajito perdón pero me parece que es un muy buen medio centro o sea cumple bastante bien su función no se cansa en todo el partido porque tiene energía 88 es muy fuerte va muy bien al corte siempre está bien posicionado si te llevan te puede recuperar porque tiene una velocidad aceptable es un jugador es para quitarla y darla rápido quitarla y darla rápido pero es bastante bueno la verdad este de estos tres jugadores es del último que voy a cambiar yo creo que aquí pueden poner un 100 o algo así pero me parece que este va bastante bien luego De Jong De Jong es un jugador que en tema medio campo defensivo es brutal para atacar es malísimo gente ya les digo yo que muchos partidos los pedí por culpa de De Jong no hablar literalmente por su culpa pero es que tuvo muchas jugadas que llegaba él de atrás muy bien pero es que tiene el peor tiro que he probado casi en muchos jugadores o sea tiro horrible gente horrible o sea puedes estar de falta de la portería y va a tirarte chueco aunque apunta esa portería es un tiro horrible pero es muy rápido buen pase o sea lleva un balón siempre muy bien pegado al pie y defiende bastante bien a pesar de que defiende bastante bien y tiene buen físico lo vemos más jugador como para transiciones la robaba como aquelere la daba para De Jong para que llevara el balón a la ofensiva y la soltaba en la ofensiva que hiciera ya Messi Hazard Modric Benjer la fiesta ahí en adelante pero este para atacar bastante malo así que este por eso es de los jugadores que voy a cambiar porque en esto hay alguien más tipo Modric y Benjer me parece que lo deschetaron bastante a pesar de que tiene buenos números 51 goles 52 asistencias o sea es bastante bueno hay que decirlo por las monas que vale 129 mil me costa a mi tiene 5 de pie débil que es su mayor virtud con la que le pegue es muy bien 4 de esquís bastante bien pero hay que decir que me parece que lo deschetaron un poco porque ahora he notado con el físico se lo tomó muy fácil se lo llevamos muy fácil y que se cansa bastante rápido porque tiene 70 de energía pero es un jugador que obviamente en salto no va bien porque en menos 70 pero con el pie tiene un tiro brutal gente o sea metías unos golas con este Benjer con las dos piernas es su mayor virtud tirar y puedes tirar de calidad y va bien del tiro que hagas va súper bien con este jugador y es un jugador que en carreras largas no es muy rápido pero en carreras cortas tiene esa chispa de ese cambio de ritmo bastante bueno así que si no tiene muchas monedas este jugador sí lo recomiendo y este Makelele tal vez ahorita como ya están bajando en precios de leyendas mejor podrían por a Michael Essien pero también lo recomendaría todos los jugadores sí lo recomendaría a estos y principales recomendaciones de aquí Militao Ter Stegen el normal Lenglet Trippier prácticamente esta defensa quitando a Mendy que no me convence del todo aquí podría probar a Jordi Alba posiblemente o voy a probar a Marcelo The Food Champions en la ofensiva obviamente Hazard es recomendadísimo y Messi pero entiendo que son jugadores caros que no todos puedan llegar luego Modric 10 de 10 recomendado gente y Ben Jeder recomendado para gente que no tiene muchas monedas y Makelele recomendado ahorita que está barato y también lo recomendaría si ocupan para un Lins o algo así para hacer Lins con un jugador o sea sí es utilizable y bastante bueno si no pues pongan a Michael Essien y pues hasta aquí este video de hoy dejen su like como es si os parecen en los más videos gente no olviden dejenme en mi Twitter que está en mi descripción y vayan a buscarme en Twitch como Bizkart gente y aquí los dejo con los goles I see the world through eyes covered in pink and bleach cross all the ones who hid up my cries and watch me weep I love everything fire spreading all around my room my world's so bright it's hard to breathe but that's alright take my eyes open to open to reality why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities some days I feel skinnier than all the other days sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything fire spreading all around my room my world's so bright it's hard to breathe but that's alright hush shh I wanna taste your content hold your breath and feel attention devils hide behind redemption honesty it's a one-way gate to hell I wanna taste consumption get faster do it stop save hear the children sing aloud it's music till the whip burns out to hell dance to hell to hell use to hell to hell do it take a nap tan to hell to hell to hell to hell to hell bite it's at the Just trippin' on day Dreams got dirty little lullabies playin' on it Might as well just ride around the nursery and count sheep Hold up Swirl